Hola chicas, bienvenido una semana más a mi canal, mi nombre Elena García, para las que seáis nuevas por aquí para todas mis bellezas Muchos besitos y en el vídeo de hoy os traigo un super hiper mega haul Tengo la bolsa peta de cosas de Aliexpress, así que si no te quieres perder... ¡Ah! Se me cae Todo lo que tengo metido en esta bolsa, que es que no le caben más paquetes Quédate ahí donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, como ya sabéis, ya se está acercando la venta esta que hacen todos los años, que ya es pues famosa Y es la del 11 del 11 Así que yo tenía que hacer este vídeo, mirar el paquetón de cositas que ya había pedido y que me han ido llegando Deciros que ahora están tardando los envíos muy poquitos Y que llegan rápido y te vienen, en vez de llegarte pues esos paquetitos sueltos uno, otro, otro Pues te lo mandan como todo metido en una misma bolsa, que está mejor porque así no se pierde Y está como bastante mejor Y yo ya tengo mi cesta otra vez llena para darle justamente a comprar el 11, el día 11 Que hay muchos descuentos, muchas ofertas, mucho de todo Y para que no... pues para que... Te voy a explicar antes de empezar nada, que ya lo he comentado varias veces y yo lo utilizo muchísimo Para que no te cueste o que a lo mejor haya tiendas que sean más cucas Que digan, no, es que valía tanto, pero ahora vale tanto Y como que te engañen Teniendo instalado en tu ordenador o en tu móvil Letyshop Que es un sistema de cashback, ya lo sabéis, que te va devolviendo dinero en las compritas que hacemos online Yo últimamente siempre he comprado online, pero últimamente con todo esto que tenemos que estar más encerrado Yo embarazada, que no quiero ir a centros comerciales, que no me quiero donde haya mucha gente Pues este año estoy realizando todas mis compritas de regalos navideños online Pues es un sistema buenísimo porque ya tengo acumulado como cerca de 30 euros Que en las siguientes compras pues o lo puedo utilizar para que me lo descuenten O me lo llevo al banco y lo tengo en dinero contante y sonante, así que está genial Y están, eso es un sistema de cashback que están afiliados a más de 2.500 tiendas Como Shein, como AliExpress, como el Corte Inglés, como las que os podáis imaginar Además el ordenador es muy sencillo y muy fácil porque te parpadea cuando te metes a una tienda a comprar Te parpadea una lucecita verde, una pestañita verde y te dice que esa tienda está asociada con Letyshop Entonces nada más que pulsar, te redirige a la página y a partir de ahí haces tu compra normal y corriente Pero pues el dinerito, el tanto por ciento que tengan Hay tiendas que tienen el 5, hay tiendas que tienen el 4,9 Mira chicas, me acabo de meter en AliExpress y aquí aparece el cashback en rojo, o sea no lo tengo activado Le pulso y me dice que hay un 5,5 de cashback para comprar en AliExpress Le doy a activar Y ahora me redirige a la página a través de Letyshop La compra ya pone que está activado, lo veis aquí que ya aparece en verde Y me voy a la lista, a mi carro de compra Que como veis lo tengo ya llenito de cosas para la BB y para todo Lo tengo echado pero no lo voy a pagar hasta el día 11 porque hay muchísimos más descuentos No sé si lo podéis ver pero por ejemplo este body de 3,32 se queda en 2,97 el 11 del 11 Así que lo tengo echado en la cestita para pagar justo ese día Así que entre lo que te ahorras del día 11 más lo de Letyshop pues sale bastante bien Y os lo recomiendo muchísimo Si te vas a tu aplicación Me voy a ir, ya tengo como veis aquí He acumulado 14,45 euros Para descontar o para descontar en esta compra que voy a hacer O para descontar o para llevármelo a mi cuenta bancaria Y la verdad es que está genial Bueno chicas también aprovecho para deciros que Letyshop ha sacado un gran sorteo del nuevo Seat León FR híbrido Y eso lo van a sortear por la promoción del 11 del 11 Así que también puedes participar en este sorteo Solo tienes que registrarte por un enlace en la descripción Compartir el enlace en tu red social Y hacer compra mínima de un euro Y listo, ya estás participando en el sorteo de Letycar Para ganar el Seat León FR híbrido Así que está genial, yo muchas veces cuando realizo la compra y hago el pago Me mandan un mensajito a mi móvil O a mi correo, lo que yo tenga registrado Y me pone Pues te acabas de ingresar en Letyshop Un cashback de 2,39 euros O 1,79 Depende de la cantidad de dinero que estés comprando Así que está genial, genial, genial Y lo recomiendo muchísimo Es súper fácil de instalar Y tenéis en la cajita de información los links directos Tanto te lo puedes descargar para la aplicación del móvil Como para el ordenador Es súper fácil de utilizar, ya os he dicho Y es que es un dinerito que te están devolviendo Así que sin más dilación vamos a empezar Porque tengo paquetes Ya los tengo todos rajaditos con las tijeras Pero no los he abierto porque quiero abrirlos con vosotras Esto va a ser como el que vienen los reyes magos Así que vamos empezando para que no se haga el vídeo eterno Porque hay muchísimos, muchísimos paquetes Lo primero que me sale por aquí Ya no sé ni lo que pedí Pero sí me acuerdo porque no hace tanto No hace tanto que lo pedí Entonces está llegando prontito Esto es, diréis, ¿esto qué es? Pues esto es, lo voy a sacar de la bolsa Es un topper o tupper O como se diga, creo que es topper Se dice así Para las tartas de cumpleaños Que me parece puro amor O sea, puro amor Trae estas florecitas de aquí Y es de hierrecito Con el Happy Birthday Y el palito Y esto lleva las flores aquí enganchadas Al filito del tupper Y lo pone encima de la tarta Y queda espectacular Tenía muchísimas ganas de tenerlo Esto sale súper económico Creo que me costó un euro y algo Las flores son preciosas Que se las tengo que pegar aquí Vienen sueltecitas Para que tú lo acabes de No se estropee en el paquete Y tú lo acabes de montar en tu casa Y es para las tartas Me parece precioso Precioso O sea, una tarta de lo más simple Le pones este adornito Y queda espectacular Así que por un euro y algo Me lo quise pedir Este de aquí Todos los links de las cositas Los voy a dejar también por abajo Por si algo os mola Pues que no os volváis locas buscándolo Y lo podáis tener a la mano Luego me venía en un pack de varias piezas Lleva uno Dos Tres Cuatro y cinco Y diréis ¿Esto qué es? Pues esto es un globo burbuja Lo mismo para las fiestas Para las navidades Para los cumpleaños Son los globitos estos Que le puedes meter dentro otro globo O le puedes meter purpurina O le puedes meter papelito O le puedes meter lo que tú quieras Y es de un plástico más diferente A los globos normales A ver si se puede ver bien Este es de 24 de diámetro Se infla y se pone en grandecito Pero es este de aquí Ay no sé si se aprecia Ahí está el círculo Y el Y el Pues la parte de abajo Esto Pues le abres por aquí Con un embudito o algo Lo rellenas De lo que tú quieras Que por eso la boquilla Es bastante ancha O incluso Antes de inflarlo Pues le mete el globito Lo va inflando Y le vas metiendo Diferentes globos De diferentes tamaños Y lo puedes rellenar Os voy a poner una foto Por aquí Porque me estoy explicando Un poco raro Para que sepáis exactamente Qué es lo que es Y me parece súper original Para las fiestas De los cumples Y eso O para una ocasión Más especial Pues hacer un Para un regalo Para cualquier cosita Un globito de estos Me parece súper mono Y venía el pack de 5 Con el Con el Con el Topper En la misma tienda Lo vendían Me llamó la atención En el mismo vendedor Y lo quise echar Por eso vienen Las dos cositas En el mismo paquetito Esto está Chulísimo Así que este Primer paquete Segundo Esto que es Planito Planito Revisar siempre las bolsas Porque yo muchas Más de una vez He tirado algo En uno de los paquetitos Ay qué bonito Esto es Las pegatinas De Si podéis apreciar En doradito Happy birthday Y es para ponérselo A los globos Que os acabo de enseñar Transparentes Y Y se quedan pegados En el globito Pues eso Del feliz cumpleaños Me parece Puro amor Esto lo voy a guardar Todo En las cositas de fiesta Que yo tengo Un cajón grande Transparente Con todas las cositas De los cumpleaños De las fiestas temáticas Y entonces No tengo que comprar Cuando es una fiesta Sino que me voy al cajón Y tengo varias cosas De varias temáticas Y puedo ir cogiendo De aquí y de allí Esto Ya sé lo que es Porque me hacía Muchísima falta Y todo lo que viene En la cajita esta De De corcho Ay Son los Los cristalitos Para el móvil Ya se me ha caído Trae estas Toallitas Del paso 1 y 2 Y luego trae Los cristalitos Protectores del móvil Que trae 1 2 Y 3 De tamaño De mi iPhone Que es el grande En blanco Y luego pedí 1 2 Y 3 Del tamaño Pequeño De móvil negro Para el iPhone De Erwin Y antes Como ya os he comentado En muchos vídeos Mi niña Y del uso Rajábamos A semana Por cristal Y cada vez que iba Al centro comercial A que me lo cambiasen Pues eran 10 euros De cristalito Y había gastado más Por lo menos Mínimo 100 euros Me había gastado En cristalitos A 10 euros A 10 euros A 10 euros A 10 euros Más que lo que valía El iPhone Así que desde que descubrí Los cristalitos Estos en Aliexpress Nunca me pueden faltar Y ya no habíamos quedado Sin cristalitos Y he vuelto a pedir Pues ya habéis visto 6 cristales Para cada vez que tengamos Que Que cambiarle Que yo ya el mío Lo tengo Fatal Rajado por todos lados Pues le voy a poner Uno nuevo Pero ya Y eso sale súper económico A un euro y pico Dos euros Bueno mirad Esto es una monada Otro paquetito Y esto es Lo vais a ver ahora mismo Es como un adornito En tonos madera Y rosa Esto lo cogí Para la habitación De Jimena Y de Y de La bebé De mi Adriana Porque ya he dicho el nombre En un vídeo Y va a ser El de la habitación De las dos El pompón viene un poquito arrugado Lo tengo que aplastar O sea poner bien Pero mirad que cosa más bonita Me está gustando mucho Y le quiero poner mucho En la habitación Tonos en madera Naturales Pero con un puntito De color Este lleva los pompones En rosa Que los tengo que Estirar un poquito Porque vienen súper Aplastados del paquete Y es como un Cordoncito de bola En madera Es precioso Lo podéis ver ahí Y el pompón Es súper bueno Y esto lo quiero pues Para adornar cualquier cosa Para colgarlo Para que jueguen Y lo toque la bebé Y Pero sobre todo Sobre todo Para adornar En cualquier jarroncito En cualquier figurita Lo pone así Colgando a doble altura Y me parece que puede Adornar un rinconcito De la habitación De la bebé Y de Jimena De forma preciosa Esto también Sale bastante bien De precio Todo lo voy a tener Linkeado en la cajita De información Y me chifle Y me encanta Así que esto va a ser Para ella Esto me ha encantado Siguiente paquetito Esto parece que es Que es Ah, esto es para el bombón Que se pide sus cosas también También tiene derecho Son unos calcetines De correr Específicos para deporte Y mirá Son súper buenos Él se los pide Siempre por aquí Estos son en verde Negro Y blanco Pero vamos Llevan las cosas Yo es que no entiendo Mucho de correr Ni de ron Ni de nada de eso Pero que llevan Las gomas Que aprieta Donde tiene que apretar Que ajusta Donde tiene que ajustar El pie Son bastante Bastante gruesitos Y bastante buenos Y esto se lo ha pedido El bombón Pues Para eso Para correr Porque tiene varios Pero lo tiene ya estropeadito Y cuando se quiere pedir No vamos a las tiendas de deporte Y últimamente Como no vamos a ninguna tienda Pues Porque está lo de las restricciones Y todas estas cosas Pues lo pedimos online Y está tardando bastante poco Esta vez me ha tardado 20 días Escaso Y me han llegado Todos los paquetes juntos Otro paquetito Pequeñito Esto que es Ah Esto es súper útil Esto os voy a decir Ahora mismo paquet Pero es súper útil Y súper barato Y esto tenía ganas De tenerlo De hace muchísimo tiempo Y es un Ocultador De la webcam Yo lo quiero Para el ordenador grande Para mi Apple Que arriba tiene la camarita Y lo tenía puesto Con un fiso muy feo Porque un día Me encontré la cámara encendida Sin yo haberle dado a nada Y el pilotito en verde Y digo yo Con un montón de Hater y hater O como se diga Que se pueden meter Te pueden conectar la cámara Y te pueden estar vigilando En tu propia casa A mi me da Yo que sé Siempre lo tengo tapado Con un trozo de fiso Y quedaba súper feo Y esto es Como una pegatinita Trae tres Uno en rosita Es metálico Otro en plata Y otro en negro Y trae como una ventanita Que la corre Y deja la webcam Al descubierto O la cierra Y se queda en negro Así que me parece Que está genial Trae las tres unidades Y esto salía Baratito Baratito De euro y pico O tres euros Y es pues eso Para el ordenador También te sirve Para cualquier webcam De un portátil O de algo Pero yo lo quiero Para el ordenador grande Ponérselo en la parte de arriba Y está súper bien La verdad Esto es muy recomendable Otro paquetito Esto también es del bombón Se pide de todos los colores Es más pijo que yo Y tiene el reloj este El Garmin También para corredores Y para Que te cuenta Todas las calorías Y todas las cosas Y se pide las correas En diferentes colores Ya la tienen amarilla La tienen verde mil La tienen azul La tienen negra Y ahora se la ha perdido En blanco Y es nada más que Cambiarle Trae hasta las herramientas Los Los destornilladores Y eso es nada más que Cambiarle la correita Y ponérsela Yo por ejemplo Tengo este Que es Lotus Que es también De los De los que te dicen Las cosas Y creo que también Hay correas De De goma Para intercambiarle Pero es que esta rosa Me chifla Y me va con todo Y no me pido Pero que Tenéis Correitas para los relojes Vintiendo la marca Las que queráis Otro pequeñín Ah Esto es otro Topper Para tartas Este En esta ocasión Es rosa Lo voy a sacar De aquí Para que se vea mejor Que con el foco Y los plásticos No se ve nada Esto me encanta Anda Y por el otro La vez azul Pues mirad Por aquí es rosa Mirad que bonito Dice Happy birthday Es para pincharlo En la tarta Y por aquí Es azul Si tiene Para el papá Para cuando cumpla El bombón Y para cuando cumpla La mamá O Jimena Así que está muy bien Y esto también Súper 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 barato Está genial Más paquetitos Que guay Que me gusta a mí Abrir paquetitos Esto es Ya lo estoy viendo yo Por aquí Uh Que grande Ah Que son dos Será del mismo Vendedor Y son dos en uno Esto es para decoración Para un mueble Para un tirador De una puerta De un mueble De una cocina De una vitrina Donde tengas la vajilla guardada De lo que quieras Está chulísimo Vienen arrugados Pero es que los pompones Es normal Que vengan arrugados Después de estar en la bolsa Metido un mes Y estos dos Vienen así Vienen con las cuerdas Muy largas Pero para que tú Luego las puedas poner Al tamaño que quieras A ver Y mirad que bonitos son Son con las tres bolitas En madera Y los pompones En cuerdecitas Y luego para engancharlo Ya os digo Para los dos pomos De un mueblecito En blanco En una vitrina Donde tenga La vajilla guardada O en cualquier tipo De mueble De vitrina Me super encantan Me gustaba muchísimo Tenía muchas ganas Y me apareció Comprando otra cosa Me apareció Y digo pues lo voy a echar también Porque me gusta mucho Para adornar Cualquier mueblecito Cualquier tirador Me gusta mucho Mucho Muchísimo Y estos también salían Bastante bien De precio Y lo siguiente Que voy a enseñar Esto siempre lo veo En los vídeos De las decoraciones De las chicas Que viven en Estados Unidos Y me chifle Me encanta Y aquí no lo veo En las tiendas Nunca lo había visto Ni lo podía conseguir Y lo vi Por AliExpress Y dije Esta es la mía Y es esta cuerdecita De bolas de madera Que miras que grande es Y al final Trae estas borlitas Con cuerdecita de yute Que me gusta mucho Y este estilo así Le da como una calidad A la casa Como me parece muy bonito Y esto lo ponen En un jarrón Liado y cayendo O en la mesa Adornando Lo ponen así Adornando Un jarrón Con flores Esto le puede dar Muchísima utilidad Y es un adorno O sea Esto lo ponen así Tal cual En un mueble O en una mesa Apoyado Y es un adorno más Al lado de un jarrón O al lado de cualquier cosa Y me encanta Me super encanta Mirad las bolas En maderita Crudo Y las dos borlitas Me gusta muchísimo Y estoy deseando De tener la casa La casa nueva Muy pronto Para poder Utilizar todas estas cosas Yo las cosas Que veo decoración Que me gustan Las compro Y las tengo guardaditas En una bolsa Porque este piso Es muy chiquitín Y digo Pues cuando tenga mi casa Pues ya adornaré Pondré Por aquí Por allí Pero yo la idea Lo que veo en el momento Como es económico Lo dejo comprado Porque me gusta Eh ¿Qué más cositas? ¿Esto qué es? ¡Uh! Ah, es otro topper Que este viene Es que viene muy bien envuelto Pero es otro Igual que el que os he enseñado antes Pero en vez de venir Las letras sueltitas Viene esto así Así lo veis mejor En plata Con el pinchito Y así como metido En un cuadrito Y por aquí En azul Y por aquí Plateadito Y este también me gusta mucho Lo voy a tener Las cosas de repostería Para las tartas Los bizcochos Y eso Para cuando haya algún cumple Pues ya con esos tres toppers Tengo para las diferentes variedades De lo que queramos ¿Qué le haces la temática Como este año Le hice a mi Jimena De la Frozen? Pues solamente Pillarle aquí El muñequito de la Frozen O adornarlo un poquito Con copitos de nieve Y ya tendría el topper Para la tarta Ya está en la imaginación Que lo quieres De cualquier otra cosa Pues lo pones plateado Y el muñequito Que le guste a tu niño Y esto es una opción Muy chula Para adornar las tartas Los bizcochos Lo que le hagas de cumple Está genial ¿Qué más cosas? Esto seguro que es del bombón también Todo lo que veo de tela Es del bombón Mirad que bien viene en su bolsito Y esto parece Unos guantes Para correr Seguro Para el frío Y son preciosos Son negros Aunque sirven Para el frío Para moto Para lo que sea Este que es táctil Que es el de oíndice Para el móvil Y por aquí Lleva Es de neopreno Y lleva como gomita Para que agarre bien Esto sirve para ciclista Sirve para el frío Sirve para la moto Sirve para correr Sirve un poco para todo Y por dentro son Calentitos Mirad Oh No sé si se aprecia Pero es de terciopelo Uh Súper bueno Y por fuera Es impermeable O sea Para que cuando haga frío O el vapor De por la mañana El bao Y todo eso Pues que no te cale A mi me están grandes Pero Son súper monos Me gustan mucho Esto no sé ni qué precio tiene Pero como lo vais a tener Esto linkeado En la cajita de información Por si os mola Pues Para los hombres Que también me veis Que algún hombre Que otro me ve Pues si sois corredores También deportistas Etcétera Etcétera Como el bombón Pues para que podáis pedirlo Y por último Me parece lo más importante De todo Y es que en la época En la que estamos Que tenemos que llevar Mascarillas obligatorias Yo me estoy pidiendo Las mascarillas Vía Aliexpress Me tardan 15 días o así En llegar Súper poco Y Son homologadas Son buenas Son de calidad buena Y es que te vale El paquete No sé si es De 50 A 4 euros Y el paquete De 100 A 6 euros No llega a los 7 euros Que me parece Que está genial Que son precios Acordes A que es obligatorio Que hay familias Que son muchos De familia Esto dura 4 horas Puesto Es decir Que tienes que estar Gastando y gastando Como si fuera Un pañuelito De la nariz Y Y me parece Una pasada Que yo he llegado A pagar En plena pandemia Por 6 mascarillas FP2 Creo En una farmacia 45 euros Señores Eso ya me parece Un abuso Y un negocio Y en el momento Que estaba agotado Por todos lados Y que no teníamos Con que taparnos la boca Pues pagué En su momento 45 euros Pero ahora Las tenéis en rosa He pedido en celeste Esto es un paquetito De 50 Vale La he pedido No Esto es un paquetito De menos Es que la he dividido Porque le he pedido También a mi mami Y me ha dicho Pues vamos a quedarnos La mitad rosa Y la mitad azule Para tener De los dos colores Entonces esto sería Un paquete de 50 Y estas que le he pedido Negras Porque el bombo Le gusta negra Pues es otro paquete De 50 Vale Vienen a veces Metidas en su caja De cartón O en el plastiquito Para que ocupe Menos en el viaje Lleva su certificado De su papel Diciendo que El certificado De que están homologadas Y son bastante buenas Ya podéis ver Os voy a sacar aquí una Lleva su gomita Bastante resistente Lo que es una mascarilla Es normal Lleva aquí su barrita Para que la De metálica Para que te la ajuste A la nariz Y se ponen Más grandecitas Por dentro Lleva su filtro Y son pues eso De las De las que te duran 4 horitas Cubre bastante bien Y son las que estamos Utilizando nosotros Las tenéis en color morado En color amarillo En color verde En color azul En color rosa En los colores que queráis Las tenéis negras Las tenéis blancas Tenéis FFP2 Lo que pasa es que a mi Me resulta más cómodo A estas Me las pongo las horitas Que me las tenga que poner Y van a la basura Me parece como más higiénico Que tener la otra Que es mascarita Todo el día O un par de días Y ahora la pongo aquí Y ahora la pongo allí Y se ensucia mucho Entonces me parece súper bien Las rositas Miras que color más mono En rositas Las negras Y las típicas Celestes quirúrgicas Así que yo ya Ya me he pedido esta Y esta empezamos ahora a gastarla Pues cuando llevamos Una semanita usando esta Ya me hago otro pedido Para que Pues si tardan 20 días en venir Pues que cuando Se me vayan a agotar estas Ya tenga la otra aquí Entonces está genial Y luego Me pedí también Este portamascarilla Que es de plástico Es rosita Lo tenéis también En todos los colores En verde pistacho En blanco En negro En un montón de colores Y aquí está Y me parece muy útil Porque muchas veces Que no ha ¿A quién no le ha pasado Que se ha ido en el coche A tomar por saco O se ha ido andando Y cuando Iba por las tres calles Más para allá ¡Ah, la mascarilla! Y yo he tenido que volver Corriendo Subir a la casa Coger la mascarilla Etcétera, etcétera Un coñazo Así que yo En los dos coches Llevo una funda de estas Con tres o cuatro mascarillas Para mí Para el bombón Y para Jimena Nuevas Para si vamos A cualquier sitio Y ya nos pica La que tenemos O no nos gusta O ya estamos Agobiados con la que tenemos Se han manchado mucho De maquillaje O de pintalabios O de lo que sea Pues la cojo una nueva Y esto lleva ese clip Y es un cuadradito Que está genial Y esto pues O lo llevo en el bolso O lo llevo en el coche Ya he dicho Que llevo una en cada coche Para que no se Pues se ensucien Ni coja polvo Ni nada Las mascarillas Que están nuevas Y llevo para toda la familia De repuesto Un par de ellas Pues en cada coche Por si se nos olvida O por si nos vamos fuera O por si cualquier cosa Siempre tenéis mascarillas En los dos coches Y en el bolsito Así que esto tampoco me puede faltar Vale un euro y algo Ahí de todos los colores Y está genial Y las mascarillas Lo recomiendo muchísimo Porque tardan muy poco Voy a dejarlo en el link Abajito En la cajita de información Porque los vendedores Son fiables Y te llegan las mascarillas Es muy rápido Y muy bien Que no se quedan por el camino Ni nada raro Ni es una estafa Están muy bien de precio Y funcionan Funcionan bastante bien Así que esto me parecía Muy interesante Decíroslo Porque nos queda Que estás con la mascarilla Por lo menos dos años Bueno Así que Por lo menos Que no se nos vaya El presupuesto En las mascarillas Y que podamos Utilizarlas bien Y no estás con una mascarilla Dos días Porque eso es Antihigiénico Te puede salir De todo en la boca Y puede ser peor El remedio Que la enfermedad Así que Para ir protegidos Y que estemos bien Y el que pueda más Y el que pueda menos Gastar Pues doy Esa alternativa De Aliexpress Que están genial Y te llegan en 15 días Las tienes en tu casa Así que ya está Chicas Que hasta aquí el vídeo De hoy Que espero que os haya gustado Todos los links De Letyshop Y de todos los productos Los vais a tener En la cajita de información Si no estás suscrito Te invito a que lo hagas Que es el botoncito rojo Que es justo por aquí abajo Si activas la campanita Y Youtube te avisa Cada vez que suba nuevo vídeo Que nos vemos muy muy prontito En el siguiente Que os quiero mucho muchísimo Cuidaros Y Chao Chau Chau ¡Suscríbete!